Hola, hola, aquí una vez más su amiga Yolanda de Yoli's Cakes Vlogs. Voy a pintar este fondant blanco. Necesito color negro intenso. Lo que voy a ponerle es este que se llama Red Red. En español dice rojo intenso. Ok. Todavía está nueva. Ok, aquí nomás salió como medio color de rositas o que le vamos a poner más. Ok. No le tengan miedo a los colores. Ok. Acuérdense que siempre ponerse la fanteca en las manos y comiencen a trabajarlo. Ok. Cuando sientan que sus manos necesitan. Ok. Ahí va un poquito más rojo. Le voy a poner un poco más. Ok, miren, este fue el color que salió del rojo y del café que usé. Es como un color ladrillo. Ok. Aquí le voy a ponerle negro. Ok. Porque yo lo quiero así como me salió un poquito más oscuro que este. Ok. Ok. Este fue el negro que salió. Ok. Y este es el que necesito yo. De este color. Ok. Para hacer este negro y que no salga gris. Porque muchas veces le echan y sale como nomás gris. Y por más que le eches no va a agarrar el negro. Entonces van a hacer eso lo que les dije. El rojo, el café y luego negro. Para que agarre súper black. O sea, este es súper, súper. Aquí ya nomás lo boleo tantito. Y luego le voy a poner tantita maicena. ¿Verdad? Para poder descenderlo. Voy a dejarlo reposar. Y entre más lo deje reposar uno. Pues más, más color va a agarrar. Ok. Aquí voy a hacer este aparatito casero. Como dice uno. Porque voy a hacer una arañita. Ok. Esto. Bueno. Nomás una idea. Ahí ahorita les muestro. Ok. Ya cuando está toda fina. Ya nomás lo vamos a tratar de. De hacerlo nomás así. Enrollarlo. Todo. ¿Verdad? Algo así. Ok. Hoy te van a mirar. Para qué. Para qué lo van. Para qué lo voy a usar esto. Aquí vamos a comenzar a poner estas. Ok. Aquí nomás le vamos a aplanar tantito. Y aquí se le tiene que agregar un poquitito de agua. Ok. Seguimos. Ahí puse la otra. Entonces aquí va a ir la tercera. Y siempre acuérdense de ponerle tantita agua abajo. Yo ya le puse. Ya nomás se va a hacer así. Y se va a ir abriendo las patitas estas. Ok. Ok. Así. Estas ahorita le vamos a hacer un. Como un diseño aquí en las patitas. Ok. Este va más o menos así. Ok. Ok. Aquí voy a hacer una. Lo que es el cuerpo. Nomás se hace una bolita. Y luego nomás se hace poquito así. Se pone aquí en el medio. Entonces se agarra otra más chiquita. Ok. A esta se le va. A cortar tantito. Déjenme lo pongo para acá. Para que vean. Ok. Para hacer. Esto aquí. Ok. Y con lo que sobró aquí. Nomás voy a hacer unas. Vamos a hacerlas bien delgaditas. Bien chiquitas. La corto. Y esta se la voy a poner aquí. Aquí. Ok. Aquí. Miren. Aquí voy a hacerle como unas. Como unos agujeritos. Porque ahí son de van y los ojos. Pero antes de nada le voy a poner uno de. Me moché las uñas. Me las corté. Tuve que cortármelas. Para poder estar trabajando el fondant. Porque este. Me salieron unos pastelitos. Gracias a Dios. Y necesito. No traer. Uñas. Ok. Este lo cortamos aquí a la mitad. ¿Verdad? Ya plano tantito el orillita. Y de aquí le voy a poner esta. Y de aquí le voy a poner esta. Para hacer como quien dice unas tenacitas. Que traen. Que traen. Ok. Luego esta. Bien. Voy a poner aquí en esta orilla. Como les he dicho. Para esto se requiere. Mucha paciencia. Tiene que tener uno. Muchísima. Muchísima. Bien. 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 Ok, como bien, eh, tengo que hacer varias de estas, ok, aquí, como les digo, les dije, estas son las antenitas, se las puede acomodar uno, ok, bueno, aquí se despide su amiga Yolanda de Yolis Cakes Vlogs, una vez más, gracias, muchas gracias por estar acompañándome y una vez más, que Diosito me los bendiga hoy, mañana y siempre, voy a seguir haciendo mis arañitas, luego les muestro el pastel que voy a hacer para estas arañas, ok.